Música Estamos de regreso a Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú como lo había anunciado en esta parte del programa vamos a conversar con el Director de Servicios Públicos de la Alcaldía del Municipio Bolívar él es Francisco Figueroa y pues en principio vamos a conocer para que ustedes pues en sus casas conozcan el ámbito de facultades y de aplicación que tiene esta Dirección de Servicios Públicos para pues saber en qué sentido pueden acudir a ellos precisamente así que bienvenido Francisco a Compendio y explícanos un poco en qué consiste esa Dirección de Servicios Públicos cuáles son los alcances de tu gestión Bueno, los alcances es todo el embellecimiento de la ciudad parte de toda la limpieza, la recolección de la basura, limpieza de arroyo limpieza de alcantarillas a ti te correspondió todo el ornato de la Fuente de los Pájaros, por ejemplo la Redoma de los Pájaros la Redoma de los Pájaros, eso Plaza de los Chorros en la... todo el ornamento de la ciudad todo el embellecimiento de la ciudad toda esa fijación de imagen de Barcelona todo completamente nos corresponde aparte de todo el mantenimiento, la limpieza de drenajes, arroyo una parte del tema de la electrificación nosotros estamos trabajando en el... ¿De qué de ahí te? Electrificación Estamos trabajando en una parte con respecto a eso el mantenimiento, pues ya el alumbrado público ya le correspondería al corpuelo en este caso pero nosotros a través de Guillermo a través del elemento de nuestro alcalde bueno, podemos ir solucionando algunas cosas mientras vayamos haciendo procura con respecto al alumbrado público de la ciudad Excelente, por supuesto como hablaba con la invitada anterior que era la presidenta del Instituto de la Mujer de esta misma alcaldía obviamente ustedes, su ámbito de aplicación es todo el municipio y el municipio tiene una diversidad en su composición demográfica y geográfica importante porque tiene dos parroquias urbanas y cuatro parroquias rurales entonces, ¿cómo ustedes dividen esa gestión entre las necesidades de una ciudad y las necesidades de los pueblos y caseríos rurales? Sí, bueno, en cada una de las parroquias nosotros tenemos una dirección como una mini dirección de servicios públicos tenemos unas oficinas dentro de cada una de las parroquias tanto en El Pilar como Caigo, en Aricual y Bergantín donde tenemos un grupo de trabajadores aproximadamente bueno, expedientemente a la zona demográfica o a la zona geográfica de la parroquia una tiene más personal que otra igual, ellos este año lo equipamos con distintas herramientas para mantener cada una de las parroquias ¿Qué significa eso de equipados? ¿Equipados cómo? Equipar con desmalezadoras, equipos... ¿A la comunidad? ¿O a los equipos que trabajan allí? A los equipos que trabajan allí, que son de la misma comunidad que eso es ya interlazado juntamente con la comuna y los consejos comunales tienen un equipo ellos mismos limpian esa zona correspondiente ¿Pero bajo la dirección de servicios públicos? De servicios públicos, correcto bajo la dirección de la Corporación de Servicios Públicos de la Ciudad O sea, no es que le entregan esos equipos para que ellos decidan No, nosotros tenemos... El programa lo realizan ustedes Lo realizamos nosotros conjuntamente con ellos pero también tiene un cronograma con ellos de limpieza de cada uno de los sectores de la parroquia por ejemplo, Caigua, un ejemplo específico Caigua tiene, es una parroquia grande pero tiene varios caseríos rurales en este caso tenemos Sumucual, Guarimata otros sectores más que ellos van rotando los servicios de ese sector claro, siempre y cuando mantengan también el casco de Caigua es en este caso un buen estado y embellecido como se ha hecho en todas las otras parroquias Excelente, igual aquí en la parte urbana San Cristóbal y el Carmen tenemos un grupo de trabajadores en la parroquia el Carmen y un grupo en la parroquia San Cristóbal ¿Siempre de la comunidad o dependiente directamente de la alcaldía? Bueno, es dependientemente de la alcaldía pero también hay gente de la comunidad trabajando es la misma gente pues No, no, pero una cosa que la alcaldía busque la gente de la comunidad para que ellos mismos se autogestionen, ¿no? y otros que sean trabajadores dependientes de la alcaldía porque tienen sueldo y salario y todo ese tipo de cosas Eso es correcto, sí cuando hacemos planes mayormente, planes de embellecimiento o planes de sanamiento en la ciudad nosotros vamos y eso lo incluimos a la gente a nuestra comunidad, a la comuna, a los consejos comunales que ellos elijan las personas que van a trabajar en los planes masivos de mantenimiento de la ciudad Excelente Ahora, fíjate tú, estás corriendo tú me hablaste al principio algo muy importante, sobre todo en esta época que es la limpieza de arroyos y canales que uno a veces ve unos cuantos arroyos en Barcelona pero en Barcelona hay cuantos, cuarenta y pico arroyos No, tenemos setenta y ocho arroyos me parece que cada día crecen, madre Exacto, setenta y ocho arroyos ahí en Barcelona o sea, es una cantidad increíble más allá de lo que uno incluso puede ver y eso, digo en esta época porque la época de lluvia que ya comenzó es una de las más problemáticas precisamente para ese tipo de acción que ustedes deben tener de mantener los arroyos siempre limpios para que corra el agua sin embargo, hemos tenido quizás un poquito de suerte de que la lluvia arrancó pero después como que se ha paralizado se ha paralizado, se ha dormido pregunto, ya ustedes tienen realizado toda la limpieza o este periodo de como de time out que les ha dado la lluvia les sirve para seguir ustedes en limpieza No, bueno, el mantenimiento de los arroyos no es nada más por la temporada de lluvia el mantenimiento de los arroyos es todo el año Pero más importante en esta época Es cuando pueden debordarse incluso Pero nosotros ya a la fecha hemos tenido más de sesenta y dos mil metros lineales hemos limpiado más de cincuenta y cuatro arroyos de los setenta y ocho de la ciudad y seguimos trabajando en los otros arroyos que faltan en este caso hay una responsabilidad compartida con la gobernación Ellos tienen en función siete arroyos ellos van a iniciar entre esos de los arroyos más importantes de la ciudad que es el de Santo Domingo Los Esfuerzos y el Canal de Alivio que ya estamos ya en conversaciones con Covinea en este caso para arrancar ¿Y el que rodea el aeropuerto la pista de aterrizaje de a quién le dependen? El que está en el aeropuerto ¿Es la alcaldía o la gobernación? Lo corresponde a nosotros A la alcaldía Ahí nosotros llevamos de limpieza más de la mitad de ese arroyo todo el que va por detrás de los tubos la calle Ligiar hacia La Ponderosa ya lo limpiamos completamente nos falta ese pedazo ahí del aeropuerto Ahí también la empresa privada ha hecho un trabajo importante Sí, ahí la empresa también nos trabajamos en conjunto en esa área y ya llevamos limpiamos completamente ese arroyo correctamente ¿Sabes qué? Porque ese arroyo cruza la... se viene en dos partes uno se viene por la avenida José Antonio Anzuate y otro se viene también por el retorno del aeropuerto cruza y sigue alrededor del aeropuerto y va hacia la base aérea Va hacia la base aérea y descarga justamente en el canal de alivio Y descarga en el canal de alivio por ahí Eso es correcto Y eso lo han venido limpiando ustedes también Sí, de ese lado ya hemos limpiado ya gran parte nos falta un pedacito como del... casi llegando a la pista de karting Ajá Nos falta ese pedazo y bueno el otro pedazo que continúa ya eso está ya está limpio está saneado completamente Y en el casco central o sea, del casco de la ciudad que también hay arroyos que vemos este... por ejemplo un arroyo que pasa por... ¿Cómo que se llama? Bueno, que llega hasta 29 de marzo por ahí que cruza ¿Cuál es? Buenos Aires que está de este lado Correcto, Buenos Aires Correcto ¿Y todo eso? Eso viene por Corea Corea 1, Corea 2 y Corea 3 Ajá Esos son los cajones de Corea Allá es fundamental la limpieza de ese de ese envolvimiento porque eso es un canal de descarga O sea, primero se limpia... Eso se inunda a veces Primero se limpian los canales las partes de descarga porque allí donde ¿Dónde? Entra el agua Marcos Y entonces limpiamos eso para que el agua pueda fluir Y sobre todo que esa es una zona en donde los vecinos de verdad de una forma irresponsable tiran desperdicios también Bueno, ahorita tenemos una campaña alusiva a lo que es el mantenimiento de los arroyos ¿Por qué Marcos? Hemos visto que en los últimos las últimas tres semanas limpiamos el de Boyacá desde la Pitraque y todos los barrios Sucre Bueno, ¿qué ha pasado? Fuimos a recoger los escombros todos los desechos los recogimos y vimos que en el propio arroyo ahorita hemos visto nevera Sí, no, no, no no te preocupes que yo he visto hasta en la carrocería de un Volkswagen metido en uno de los arroyos Ya vamos un momento a publicidad y ya volvemos a compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú ¡Suscríbete al canal! Continuamos en compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú estamos con Francisco Figueroa el exdirector de servicios públicos de la Alcaldía de Barcelona y estábamos hablando pues del alcance de de los servicios que presta precisamente esta dirección y uno de ellos pues por supuesto es el mantenimiento de canales y arroyos y drenajes de la ciudad que tiene yo le había dicho como más de 40 pensando que podía ser por ahí por 50 y algo pero tiene 70 y cuánto 78 casi 60 arroyos 78 ah 78 casi 80 entonces la cosa 78 casi 80 arroyos barcelona imagínense ustedes por lo menos la lluvia que todavía no ha arreciado pues ha sido venida con nosotros y ha dado chance me imagino yo de que mantengan esos canales que otras que otras áreas también hablaste del tema de electrificación que tiene que ver con el mantenimiento de algunas líneas no del alumbrado público pero si de algunas líneas por ejemplo ustedes disponen en alguna digamos alguna comunidad se quema el transformador ustedes tienen manera de responder a esa emergencia vamos hablamos con este caso con Corpoelex si Corpoelex tienen los transformadores nosotros colocamos la mano de obra y colocamos el camión para colocar el transformador el camión sexta claro porque eso si sé que el oriente tiene muy pocos camiones sexta a veces me han dicho que funciona uno para toda la para toda la zona norte es terrible imagínate pero nosotros ¿cuántos camiones tienen ustedes sexta? nosotros tenemos ahorita tres tres camiones sextas ok perfecto y está al servicio de la comunidad no nada más por un transformador sino que se despegó una valla una caída de línea se cayó un tabaco ahorita a mí se me cayó la línea allá en en lechería he pasado tres días sin luz y obviamente el oriente no va a pasar para el municipio urbanea y gracias a que la gente de la alcaldía también de urbaneja debo aprovechar me permite gracias a darle las gracias a la gente de la alcaldía del municipio urbaneja que atendió el reclamo pues de los vecinos de esa zona de la avenida de la avenida Anzuate y con principal ya de a esta hora debe estar restablecido el servicio debo darle las gracias a toda la gente de la alcaldía del municipio urbaneja que como ustedes me imagino yo actúan en beneficio de la comunidad si como no siempre siempre estamos en beneficio de la comunidad y de nuestros vecinos y vecinas lo importante para construir una ciudad es trabajar con nuestros vecinos y vecinas sin ustedes no vamos a construir la verdadera ciudad que queremos Marco es importante ustedes son los que viven día a día los que transitan día a día en sus sectores y sabemos que con ustedes podemos mejorar y nosotros bueno con las críticas de ustedes podemos aún más mejorar así es ¿cuáles son las necesidades más urgentes que tienen que atender ustedes diariamente? ¿cuáles son esos reclamos o esas peticiones que hace la comunidad con más frecuencia a una dirección como la de servicios públicos? bueno el sistema de la recolección de la basura creo que uno de los focos más importantes es el sistema de la recolección de la basura ya que la demanda o el saque de la basura hacia las distintas avenidas de la ciudad es sumamente alta en este caso nosotros tenemos un sistema de recolección diario nosotros ahorita tenemos alrededor de 23 compactadoras en todo el municipio de Simón Bolívar tanto en las parroquias foráneas como en las parroquias 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 y la disposición final ahorita sigue siendo cerro de piedra sigue siendo cerro de piedra ok perfecto y como está funcionando eso porque a veces le prenden candela porque eso no es para quemarlo pero sin embargo a veces le prenden candela y vemos como Barcelona se llena como de una bruma que es precisamente el humo que viene de cerro de piedra pero a veces no es la misma la misma gente que existen o que trabajan en el vertedero en este caso que prenden candela a la basura pero bueno hemos venido trabajando en el sistema de recolección lo hemos mejorado más de un 90% Marco estamos teniendo una disposición final o la disposición de la basura en este caso desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana el camión la compactadora pasa de 6 y media a 7 de la mañana pero todavía vemos personas todavía vemos personas ¿la disposición final es directa o hay un sitio de transferencia? no directa directa disposición de la basura se haga desde las 5 de la mañana hasta las 6 y media de la mañana y desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde que esa es la hora que pasan los camiones que es la hora que el camión pasa todos los días de 6 y media a 7 de la noche en todas las áreas de Barcelona pasan todos los días todos los días sí ya ahorita estamos haciendo cronogramas en diferentes comunidades establecimiento estableciendo ya fechas y horas de la recolección de la basura por ejemplo en este caso La Ponderosa vamos a pasar los lunes los miércoles y los viernes en horario en la mañana en la mañana y tarde pero ya la gente está consciente de que a esa fecha va a pasar la compactadora y el aseo y sectores como el viñedo y la orquídea que quedan ya estamos trabajando con el tiempo de la el tiempo de la de cada uno de esos tres sectores porque vamos desde La Ponderosa Orquídea viñedo estamos tratando esa área y luego vamos a ir al área de Moriche José Antonio y Mezones luego Cruz Verde Cruz Verde eso correcto estamos trabajando en esa área con el tema de la recolección de la basura perfecto que otra área les toca a ustedes embellecimiento de la ciudad han ido a Barcelona claro chicos pasan por Barcelona todos los días claro claro yo siempre lo he dicho aquí que el alcalde Guillermo Martínez no he sido mezquino aparte de que conozco a Guillermo hace mucho tiempo y me una cierta amistad independientemente de esto sé que la diferencia que ha marcado el alcalde con administraciones anteriores se nota obviamente lo que me lleva a pensar de que el tema no es de ideología el tema no es de programas políticos el tema es de capacidades y actitudes personales de voluntad y de liderazgo personal de las personas eso es correcto las ganas de transformar una verdadera ciudad ¿has ido a Caicara Marco? no no he tenido la suerte de ir a Caicara me han invitado infinidad de veces a Caicara tienes que ir a Caicara me han metido a Caicara como el país de las maravillas como una cosa bellísima pero no he podido ver si es verdad para decir aquí me mintieron me dijeron la verdad en realidad no lo he dicho no lo he visto ¿sabes sobre el proyecto Barcelona Caribe? ah eso sí claro lo conozco el proyecto me lo han venido a exponer en varias oportunidades aquí estamos trabajando tienes que ir tienes que ir a ver como retomamos la costa de Barcelona una costa que está hermosísima y que aproximadamente en tres años cuatro años creo que va a ser la verdadera entrada a Barcelona pero tú crees que en la situación actual que está el país tú crees que eso es un proyecto viable con la escasez de recursos que el mismo estado central pues tiene ese proyecto me parece sin duda alguna beneficioso y lo hable y digno de admiración pero en la práctica me parece inviable en esta Venezuela que vivimos en este momento bueno Marco si fuese un esfuerzo del gobierno nacional te diría que fuese otra cosa correcto pero o sea tú dices que una alcaldía puede más que el gobierno nacional no es eso sino que estamos trabajando conjuntamente con los empresarios que realmente quieren crecer y que quieren avanzar en la gran Barcelona si pero los empresarios ahorita están siendo golpeados porque el tema de la economía es fuerte ellos creen en la gran Barcelona ellos creen en nosotros y han puesto su granito de arena para construir la verdadera Barcelona la Barcelona del futuro la Barcelona que queremos ojalá por eso te invito te invito a que vayas a Caicara y verifiques como nuestros emprendedores de Barcelona están trabajando en Caicara y como han confiado en la gestión de Guillermo y han confiado en todo lo que hemos venido haciendo y ya para despedir y eso ha venido acompañado del mejoramiento de los servicios públicos en Caicara correcto y aparte de eso le dimos a cada uno de las personas que jamás habían tenido su titularidad de la tierra que es lo importante está muy bien gracias ya se nos acabó el tiempo gracias a Francisco Figueroa director de servicios públicos de la alcaldía del municipio Bolívar por su visita hoy a nuestro programa a ustedes como siempre la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio pero no se vayan que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes no se olviden da respeto recibe respeto soy Marco Antonio López Barreto gracias por preferirnos gracias hermano gracias este programa fue presentado en nombre de en Skin Relax consentimos tu belleza con tratamientos faciales y corporales radiofrecuencia lifting depilación con láser y aparatología que combate celulitis obesidad y flacidez no se olviden de la